La testaron, la cámara. ¿Por qué para un día? Por dos, sábado y domingo. Mañana la vienen a buscar. ¿Por qué? Porque si era el trato, yo te dije. Será Big Clark a Benavar. Hola, papi. ¿Estás filmando? Sí. Perdón, pero te voy a estar presentable. ¿Cómo estás? Bien. Cuéntame. Te voy a decir así. ¿Es verdad que te encontraste con mi mamá en 1880? No recuerdo bien si fue en 1880 o 1881. No estoy muy seguro de la fecha. Pero éramos muy jovencitos. Apenas un par de larvitas y nos juntamos y dijimos, ¡Uy, qué lindo! Y ahí nos enamoramos. Éramos nada más que unas larvitas. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo te encontraste con Gustavo? Bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo me encontré? ¿Cuál de todas las veces? ¿Qué ves? Fue mi primer disco. ¿Cuál fue mi primer disco? Sí. Y se llamó Soa Estéreo. El primer disco de Soa Estéreo. ¿El segundo? ¿El segundo nada personal? Sí. Y bueno, pues sí, eran varios más. Y el último es Bocanada, ¿no? El último es Bocanada. Sacá el dedo porque te sale ahí, mirá el dedo. Sí. Y mañana estamos de aniversario, mañana 25 cumplimos el séptimo año, la comezón. Ajá. ¿Algo más? Eh, si querés. No, me gustaría que apagamos y seguimos mañana de día con el sol. No, 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 no. Bueno. Eh, si querés podemos hacer sin firma. Bueno, eso. Dale, apaga. Aprieta el botón. ¿El dedo? ¿Sí? No, no, sí. ¡Uy! ¡El rojo, el rojo, el rojo! No, 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 no.